En este momento creo que somos un referente a nivel de grabación, pero a nivel internacional estamos presentes en muchísimos países con esta gama de productos donde podemos grabar cualquier entorno telefónico, pero incluso hay otros conceptos que se pueden grabar como es la radio o es la megafonía. Hemos participado este año en licitaciones, hemos ganado por ejemplo el poner el metro en Sydney con la empresa Aston, donde estamos grabando no solamente las llamadas telefónicas de una central telefónica, sino grabamos también como decía la radio. Hemos hecho un desarrollo especial para que cuando las máquinas de metro llegan a la estación, pues en ese momento todas las grabaciones que hay por radio se descargan vía wifi al grabador. Es decir, somos especialistas en, nos hemos convertido en un especialista igual que hace unos años, éramos especialistas en los correos vocales y buzón de voz, que era un producto estándar hoy en día, pues ya que las centrales incorporan estas funcionalidades, hemos ido, hemos derivado hacia los sistemas de grabación y de concepto. Hoy vamos a ver el tema de grabación. Vamos a empezar con un pequeño vídeo, luego de hoy en día los vídeos la verdad que son muy ilustrativos. Vamos a ver un vídeo de los sistemas de grabación telefónica. Esto es también, si buscáis en YouTube, el canal de Hussan. Hay varios, bueno, de call center, de la presentación de Hussan y el de grabación que vamos a ir a ver ahora. Dura como 5 o 6 minutos, luego ya seguimos. Bienvenidos a Hussan. Pide crucial en soluciones telefónicas de valor añadido. ¿Quieres grabar las interacciones con tus clientes? ¿Quieres garantizar la seguridad en tus transacciones? ¿Quieres disponer de la herramienta más moderna del mercado y a mejor precio? Si la respuesta es sí, RICOL es para ti. ¿Te aportará muchísimos beneficios? ¿Quieres saber cuáles? Con RICOL podrás comprobar la actuación de los agentes y asegurarte de que siguen el guión de la llamada. Saber si tus clientes están satisfechos, midiendo la calidad de atención. E identificar posibles causas de baja para evitarlo. También podrás resolver dichos, detectar fraudez y por si fuera poco, descubrirás cómo la grabación de llamadas puede contribuir a la formación de tu equipo. Con RICOL en tu empresa, además de cumplir con la normativa vigente, mejorarás las ventas, aumentarás la eficiencia del servicio al cliente y por tanto reducirás costes. En este video veremos la gama de grabadores y los tipos de grabación disponibles en RICOL. El software de gestión de grabaciones más potente del mercado, RICORDING MANAGER. Su módulo para el aviso inmediato de incidencias en el sistema, RICOL ALARMS. Las herramientas de supervisión, escucha, inicio y detención de grabaciones, RICOL VIEW y RICOL VIEWARM. Su fácil integración con cualquier CRN del mercado. Las herramientas de grabación de pantallas y evaluación de agentes, RICOL ESCRINCAS, DISCODIUM. Y por último, veremos cómo RICOL cumple con las normativas vigentes de seguridad para el sector financiero. Número 1. Gama de grabadores y tipos de grabación. RICOL es tu solución definitiva. Se adapta a todo tipo de entornos. Graba tanto líneas como extensiones. Y para adaptarse a tus necesidades, RICOL ofrece múltiples modalidades de grabación. Masiva. Para que graves todas las llamadas. Selectiva. Para que solo graves llamadas de determinadas extensiones. Y bajo demanda para las llamadas que más te interesan. Graba lo que quieras, cuando quieras y como tú quieras. Los equipos RICOL están avalados por más de 50.000 líneas. Instaladas en más de 40 países. Y te proporcionan una solución de grabación fiable, escalable, de altas prestaciones y fácil de gestionar. Número 2. Software de gestión. RICOL VIEWARM. Recording Manager. ¿Te gustaría buscar, escuchar y clasificar tus grabaciones? Disfruta de la sencillez y comodidad de la herramienta Recording Manager desde tu navegador web. Y navega libremente por las llamadas. Reproduce o pausa tus grabaciones de audio y video. En cualquier momento y desde cualquier dispositivo. En Recording Manager puedes encontrar cualquier grabación. Tan solo tienes que buscarla usando los filtros que aparecen en pantalla. Así de fácil. Puedes localizar llamadas dentro de una fecha y hora determinadas. O según su número de origen o destino. Y si lo que te interesa es cogear todas las llamadas realizadas por un agente en concreto o una extensión determinada, también puedes hacerlo. Busca llamadas por categorías, comentarios e incluso tipos de llamada. Combina y mezcla los parámetros a tu gusto. Para optimizar al máximo tu búsqueda. Además de poder escuchar, archivar y compartir grabaciones. También podrás saber con un simple clic quien ha escuchado la llamada. Comprobar la intensidad de la grabación para saber si el audio ha sido modificado. Añadir la categoría más adecuada a la grabación y escribir cualquier comentario para que volver a encontrarla sea más fácil. Número 3. Módulo de alarmas. Recall alarms. Asegúrate de que recall siempre está operativo. Con recall alarms. Detecta por ti las incidencias que afectan al correcto funcionamiento de tu grabador. Y te avisa en tiempo real mediante email. Fiable, seguro y sin fisuras. Número 4. Supervisión, escucha, inicio y detención de grabaciones. Recall view y recall view one. Además de grabar, supervisar y escuchar las grabaciones. Recall view te permitirá ver qué operadores están en línea. ¿Cuánto tiempo llevan en conversación? Y con solo un clic podrás escuchar su llamada en tu ordenador. ¿Cómo no? ¿Verdad? Pues no solo tú lo tienes fácil. Los agentes también. Con otro simple clic en recall view one. Ellos podrán iniciar o detener la grabación de la llamada en curso. Añadir comentarios e incluso asignar categorías durante la conversación para poder buscarlas más rápidamente. Graba solo lo que quieras. Cuando realmente importa. Un único software. Dos aplicaciones distintas. Una solución perfecta para agentes y supervisores. Número 5. Su fácil integración con cualquier CRM del mercado. Si no te apetece cambiar de pantalla para escuchar las grabaciones, combina recall con tu CRM. Todas las facilidades posibles diseñadas especialmente para ti. Reproduce, escucha y audita las grabaciones de cualquier cliente sin salir de la pantalla de tu CRM. Desarrollos a medida para agilizar tus procesos. Número 6. Las herramientas de grabación de pantallas y evaluación de agentes. Ripon Screencast y Scoring. Ahora que estás grabando, te interesa ver lo que hacen tus agentes y cómo actúan con tus clientes. Descubre el bóduo de grabación de pantallas de Screencast. Y podrás, desde formar a los nuevos agentes, hasta mejorar la efectividad de nuevas aplicaciones. E identificar las actividades inadecuadas. Todo lo que necesitas, cuando lo necesitas. Y con una visión 360 grados de tu equipo. Además, ahora podrás medir y evaluar la actuación de tus agentes con los formularios de calidad de recall. Multitud de organizaciones, ya están mejorando su negocio, incrementando la satisfacción del cliente y el rendimiento de los agentes. No te quedes atrás. Un software fácil de usar, web y con múltiples tipos de preguntas con el que podrás garantizar un estándar de calidad a tus clientes, te está esperando. Número 7. Cumplimiento con las normativas vigentes de seguridad. Si tu empresa utiliza informaciones de tarjetas de crédito o datos sensibles del contacto durante las conversaciones. Esto te interesa. RICOL es la solución de grabación definitiva. Que cumple con la normativa PSI. Con la función MULTE, podrás silenciar la grabación mientras el cliente facilita los datos de su tarjeta de crédito y sustituirlo con una serie de vídeos. Además, RICOL te ofrece encriptación de las grabaciones y marca de agua digital para asegurar la integridad de los archivos. RICOL te garantiza al 100% la seguridad y confidencialidad de los datos. ¿Creías que no podías permitirte un grabador con prestaciones de alta gama? No estabas en lo cierto. Confía en RICOL y tu empresa habrá dado un paso más hacia el éxito. Y recuerda, más clientes satisfechos, mejor servicio, menos gastos y, en definitiva, mayor eficacia y rentabilidad. Si necesitas más información, visítanos en CUSA.es y síguenos en nuestras redes sociales. CUSA, líder mundial en soluciones telefónicas de valor añadido. Bueno, la verdad que el vídeo lo explica muy bien. Explica un poco, pues, todo un poco la gama de productos que tenemos, los diferentes módulos y demás. Hoy en día, como hemos empezado al principio, la grabación es un concepto fácil, pero que nuestros clientes nos pueden ir complicando en funcionalidades que se le pueden pedir y que la gama RICOL, digo la gama RICOL, todos nuestros productos son RICOL y se diferencian por el apellido. El apellido RICOL RDSI, RICOL E1, RICOL IP, es el que va a definir el modelo. Vamos a, esta presentación la vamos a ir pasando rápido porque hay muchas cosas que hemos visto ya en el vídeo. El por qué poner un grabación y para qué clientes está dedicado, cuál es el mercado de este tipo de productos. La verdad que nos tiene sorprendidos, nos ha sorprendido el tema de grabación. Se pone en cualquier sector. O sea, hay sectores que siempre, que son muy comunes, por ejemplo, las policías locales. Hemos puesto multitud en policías locales. Y como os decía, no solamente la grabamos las llamadas telefónicas, sino la radio, que es muy común. En ambulancias, empresas de ambulancias, empresas del sector, cualquier empresa que venda por teléfono. O sea, los grabadores RICOL cumplen con toda la normativa vigente, que esto es muy importante, para que sean una prueba pericial, para que valgan como un contrato. Cualquier venta telefónica tiene que estar respaldada por un contrato. Y la grabación telefónica es una prueba de contrato. Por calidad. No os podéis imaginar, a veces, el poner un grabador en cualquier tipo de organización, en vuestra empresa, hace que, bueno, que se midan bien las palabras lo que se va a decir. O sea, el que podamos corregir, el que cualquier persona dentro de la compañía os trate más o menos igual, con unos estándares de calidad que tenéis que medir. O de seguridad, muchas veces. O sea, tengo clientes de todo tipo. Hace poco en México, estaba con un cliente que era, pues eso, el dueño de su empresa, y el comercial, y el que viajaba más, y tenía 10 o 15 empleados. Y me decía, José, yo cuando voy por el mundo, voy con mi iPad, escuchando grabaciones. En vez de escuchar música, pues escucho lo que pasa en mi empresa. Pero ellos lo saben, dice mis empleados, en primer lugar, saben que estoy escuchándoles, y en segundo, es como si estuviera ahí. O sea, estoy al corriente de todo. Si alguien, dice, hay veces que uno no se molesta y le dice al cliente, oye, no, pues no tenemos este producto. Y cuando escucho yo la conversación, le llamo y digo, ¿cómo que no tenemos? Llámale ahora mismo y vete a buscarlo en tal sitio y tal cual. O sea, sabe todo lo que está ocurriendo en su empresa por las grabaciones. La verdad que ya te digo, los motivos de grabación son múltiples. Hay multitud de motivos de grabación y es un producto, ya te digo, que está entrando en cualquier tipo de organización. Un dato que os quería decir que siempre surge, la legalidad de grabar, y que si hay que avisar, no hay que avisar cuando se está grabando. La ley dice lo siguiente. Si tú y yo estamos hablando y uno de los dos saben que las llamadas han sido grabadas, es legal, nadie me puede denunciar. Uno de los dos que lo sepan. Es decir, me llamáis por teléfono, yo estoy grabando aquí y sin decir ningún mensaje, no pasa nada. La ley me dice, entiende que lo que me estás diciendo yo lo puedo grabar, otra cosa es el uso que haga yo de esas grabaciones. Pero es legal. Lo que es ilegal es que alguien me llame, estemos hablando y mi jefe, sin que yo lo sepa, me esté grabando. Y esto es totalmente ilegal y le podríamos denunciar a mi jefe por grabarnos sin consentimiento. Entonces, en cualquier empresa, lo que se hace es, muchas veces, se da el mensaje en la operadora automática, el mensaje de bienvenida, por motivos de seguridad, calidad y tal, esta llamada puede ser grabada. O en llamadas entrantes, en llamadas salientes, por ejemplo, casi nadie te lo dice. Y están grabándote igual, es decir, tú llamas al banco y te da ese mensaje. El banco te llama a ti y no te dan el mensaje. ¿Te están grabando? Claro que te están grabando. Pero es muy incómodo dar ese mensaje en una llamada. Recibes una llamada y lo primero que te digan, esta llamada va a ser grabada, joder, cuelgas. Entonces, es muy poco práctico. Entonces, se dice en llamadas entrantes, en llamadas salientes, ya digo, casi nadie lo dice. Lo que se hace en una empresa es que los empleados firman, si no se da el mensaje en la operadora automática, los empleados firman un documento y se pone un documento también en el tablón de anuncios diciendo que somos conscientes que a partir del 1 del 1 del tal, todas nuestras llamadas son grabadas. Con eso tenemos la garantía de que nadie nos pueda denunciar internamente por poner un grabador. ¿El uso de las grabaciones? Bueno, pues eso es otro cantar. Hay sentencias judiciales, tenemos grabadores puestos, pues bueno, con la lucha antiterrorista, con la Guardia Civil, y la Audiencia Nacional, grabaciones que ha ordenado un juez, la Audiencia Nacional las ha tumbado, no las han parido. Y tenemos grabaciones sin marca de agua, sin nada, de los primeros grabadores, pues que un jolgado de la social, pues lo usó como prueba para echar a alguien. Sentencias hay, multitud de todo tipo. Por lo cual, le digo, hay dos temas fundamentales. Uno es que te puedan o no denunciar por grabar con, sin aviso o con aviso, ¿vale? Y segundo, el uso de las grabaciones. El uso de las grabaciones garantizamos que estos equipos, todos los grabadores que usan, cumplen con toda la normativa vigente. Básicamente son tres cosas. Ley de protección de datos, queda registrado quién escucha cada llamada, la fecha y la hora, es decir, entramos en el sistema y queda registrado la fecha y la hora de quién ha escuchado. Queda marca de agua digital para demostrar que la grabación no ha sido manipulada, con lo cual tiene prueba, valor de prueba judicial o pericial y tiene también encriptación para que solamente se puedan escuchar desde nuestras aplicaciones para garantizar que no se puedan manipular justamente. Bueno, visto esto, ¿qué queremos grabar? Aunque parezca una tontería, es la primera pregunta que tenemos que hacernos. En función de lo que queramos grabar, tenemos que usar un tipo u otro de grabación. Grabación masiva, todas las llamadas, pues se suelen grabar en enlaces. Bajo demanda, en enlaces, líneas RDSI, SID, analógicas, extensiones digitales, IP analógicas, llamadas internas, externas, entrantes, salientes, una única central, multicentral. Según lo que queramos grabar, tendremos un sistema de grabación. ¿Qué sistemas tenemos? Pues como os decía, todos analógicos, E1, RDSI, SID, enlaces o extensiones, IPX, extensiones IP propietarias, extensiones digitales, toda una gama de productos. Lo importante es que todos los productos tienen una arquitectura común. ¿Qué significa esto? Tenemos una forma de capturar el audio. Todos estos productos son de grabación, son aplicaciones software o hardware que van en un PC, es decir, que el cliente o vosotros tenéis que suministrar un PC donde en ese PC introducimos la base de datos, introducimos la configuración de este grabador, y una capa superior, que es el Recording Manager, que es donde escuchamos y manejamos todas las grabaciones. Es decir, no me importa qué tipo de grabador tenga, lo que va a ver el cliente siempre es el Recording Manager. Y es más, algunas soluciones de grabación pueden tener varios sistemas de captura de audio. Pues imaginaros un primario y además unos enlaces móviles, analógicos. Pues hay un cacharrito para capturar el primario, la grabación de primario, y otro cacharrito para capturar lo analógico. Ambos se conectan a un ordenador y al final lo que el cliente ve es solamente el Recording Manager, el sistema de gestión. Un pequeño esquema que es importante. El Recall Brie, ¿cómo se conecta? O RDSI E1 o RDSI normales. Pues en el fondo es un cacharrito que se conecta antes de la central y vía LAN manda todo a un PC. ¿Características de este PC para cualquiera de los grabadores? Pues cualquier PC vale. Y ojo que esto es muy importante. Aquí transmitimos al cliente la responsabilidad en la custodia de sus grabaciones. ¿Qué significa esto? Tengo clientes que me ponen el PC, mira este XP que no usamos aquí. ¿Corre esto en un XP? ¿Corre? Si se estropea el PC y se quedan sin grabaciones, pues claro, no es muy importante. Tengo clientes, pues no sé, la Bolsa de Barcelona, que se han gastado más en los servidores que en el propio grabador. Han puesto unos servidores, para ello las grabaciones tienen que tenerlas durante 10 años. Son redundantes ante fallos en fuente de alimentación, CPUs, varias CPUs, bueno, la han redundado todo. Con lo cual, bueno, y hacen diferentes copias de seguridad. Lo que quieran, desde lo mínimo hasta lo que quiera gastarse el cliente en segurizar sus grabaciones. Tenemos incluso, por ejemplo, desarrollos especiales, hay una compañía de seguros, Seguros la Preventiva, que estos lo que hacen es subir las grabaciones a Azure, a la nube de Microsoft, a Azure. Es decir, todas las grabaciones que para ellos acaban en un contrato, las subimos a Azure y ahí pues hay unos sistemas de backup que les garantizan que esas grabaciones no se van a perder nunca. Ellos tienen que garantizar que las grabaciones estén ahí por lo menos 10 años. Bueno, cualquier sistema de almacenamiento de datos lo podríamos usar. Todo esto es para cualquier producto, a toda la gama. El recall digital, para extensiones digitales, se trata de una placa que ha metido dentro de un PC y cableado directamente a las extensiones, al repartidor. El SIP, que es muy habitual, pues conectado a extensiones o enlaces SIP a través de un suite que hace Mirror a un PC que tiene que tener dos tarjetas LAN, uno para el puerto Mirror y otra para la propia LAN del sistema. El recall IP para extensiones IP propietarias, exactamente igual que el anterior, pero necesitamos CTI para obtener los metadatos. Tenemos, por ejemplo, en alta gama, aquí tenemos solamente un ejemplo, el IP Bridge. ¿Qué significa alta gama? En alta gama de PBX, centrales muy grandes, el Cisco Call Manager, la MX One, la OpenScape Voice, la mayoría de centrales de alta gama tienen además otro tipo de grabación que se llama grabación activa. Grabación pasiva es lo que hemos visto antes a través de Mirror, por ejemplo. Por ejemplo, grabación activa es que la propia central es capaz de mandar los paquetes RTP de voz a una dirección. Por ejemplo, el IP Bridge, y como os digo, hay un producto específico, este es para Cisco, hay un producto específico para el OpenScape Voice de Unify o de Siemens, o uno para la MX One de Mittel. Al final, la grabación activa consiste, en este caso, el IP Bridge, lo que hace en Cisco es que el propio terminal es capaz de mandar un paquete RTP de voz a una dirección de, a una IP donde tendríamos el servidor. Es como, está mal dicho esto, pero bueno, para entendernos, es como si el propio terminal hiciera Mirror de sí mismo y mandara los paquetes de voz, no solamente la llamada telefónica, sino también a otro lugar donde los grabamos. Esto es lo que se llama una grabación activa. Esto es para entornos distribuidos, sobre todo estas centrales que son muy grandes, pues es una solución muy interesante. Ya digo, es para centrales de alta gama. Y uno nuevo que hemos sacado, Ricol Sky, este es un producto que es solamente para la nube, que es solamente para troncales SIP, y está teniendo muchísimo, muchísimo éxito. De verdad que estamos contentísimos con este. Además, se trata de, tenemos un entorno que conocéis habitualmente, un proveedor SIP, tenemos en la nube nuestro Ricol, nuestro data center, el cliente tiene su router, tiene su suite con sus teléfonos, su central, la que sea, y aquí en medio, hardware de grabación. Ponemos una cajita, esta cajita os la enviamos, es la unidad de captura de datos. Esto es un plug and play. Enchufáis, entra y sale y ya está. Nada más, no hay ninguna configuración. Y automáticamente, todo lo que está pasando por aquí, lo estamos enviando a la nube. Esto es un pago por uso, muy baratito, para que os hagáis una idea, PVP, las primeras cuatro grabaciones, quiero recordar que están en 60 euros al mes, y cada una adicional son 10 euros al mes. Es pago por uso, todos los meses, teniendo la grabación en la nube, cumpliendo con todos los requisitos legales, marca de agua, encriptación, ley de protección de datos, todo se cumple con este sistemita. Es plug and play y a la nube, no tiene más. A partir de aquí, como veis, no hemos hablado del grabador de radio, que lo tenemos, un grabador de megafonía, en algunas estaciones de tren, por ejemplo, hemos puesto también el tren en Turquía, obligaban a grabar la megafonía. Bueno, pues también tenemos estos sistemas de grabación. Hemos visto que tenemos también grabación de pantallas, lo que llamamos el recall scoring, el screencast y el scoring. Vamos a ir a verlo un poco. Todo esto que ya lo hemos visto. Bueno, mira, voy a, perdón, un dato en que se me pasaba, aquí está. El screencast es que no solamente grabamos, como os decíamos, la voz, sino que somos capaces de grabar la pantalla. Es decir, vamos a ver lo que está pasando, lo que está haciendo nuestro agente en su pantalla. ¿Para quién se utiliza esto? Pues ni os imagináis. Hemos puesto, también es un producto que hemos sacado hace poco, y está teniendo gran demanda. Hay que ver, pues si mientras gente que hace acceso a base de datos con información comprometida, estamos grabando la voz y estamos viendo lo que está haciendo en ese momento. Gente que a lo mejor está dando una información y los tíos están viendo YouTube o están viendo otra cosa, y por eso la información que le dan a veces parece que este tío que me está diciendo, si parece que está despistado, está viendo o chateando con el WhatsApp. O sea, la necesidad de ver lo que está pasando en pantalla es una cosa que nos han solicitado varios clientes que ya está instalado y funcionando y que por eso hemos sacado esta opción. Además, hemos sacado también este otro módulo, el scoring. ¿Qué significa el scoring? Es una forma de evaluar las grabaciones. ¿Para qué se usa? Se trata de que la persona responsable del contact center o del centro de atención o de tu empresa, queremos evaluar qué tal se contestan las llamadas en JUSAN. Pero vamos a hacerlo con criterios objetivos. ¿Qué quiero valorar? Y la persona, se crea un propio formulario, que no hay ninguna copia, pero se crea un formulario donde quieres valorar la presentación, la argumentación, el desarrollo. Bueno, todo esto lo puedes ir valorando y vas clicando por estrellas de argumentación. Mejor, peor, tal, de una diez. Y luego sacamos unos informes. Vamos a ver, de JUSAN, Miguel saca un seis. Trócoli, un ocho. Juan Carlos, un cuatro. Bueno, pues a Juan Carlos a que daré más formación. Es decir, de una forma objetiva, estamos escuchando las grabaciones y estamos valorando. Escucho diez grabaciones, pongo mis estrellitas, las valoro y luego me voy a sacar un informe y una gráfica de lo que está haciendo cada caso. Bueno, básicamente, para no enrollarme mal, se te digo, porque el tema de grabación da mucho, quería acabar con un tema importante, que es cuánto ocupamos en la grabación, que también es una pregunta típica. Habitualmente se comprime a MP3, que es suficiente, la voz con MP3 queda perfecta. Cada 280 horas se ocupa un gigabyte en el disco duro. Con lo cual, un PC de un tera, pues tendrá 280 mil horas de grabación. Es decir, hoy en día, antes era un problema, no se comprimía tanto. El almacenaje. Hoy en día, se almacena lo que quieran. O sea, tengo clientes, además, que para hacer sus copias de seguridad usan un NAS o una unidad de disco duro externo. Un disco duro externo de estos que se conectan por USB. Son datos, datos que hoy en día se comprimen y ocupan poco. 280 horas ocupan solamente un giga. La verdad que no, que esto hace que, bueno, que prácticamente no tengamos límites de grabaciones poniendo, pues ya digo, clientes que tienen un tráfico tremendo, pues ponen una unidad de discos duros, una cabina de discos duros y pueden almacenar lo que realmente deseen. Luego hay métodos de borrados automáticos según pasa el tiempo, damos diferentes, la gestión del disco duro se pueden, hay alarmas para cuando se llega al 60, al 70, al 80% para que se borren llamadas, se pueden borrar de forma automática como os decía, o sea, se gestiona muy bien el espacio en el disco duro del ordenador. Y básicamente yo creo que con el vídeo y con lo poquito que os he explicado tenemos, para no hacer muy pesada la presentación, pues un poquito, tenemos ya, pues es una visión del tema de lo que tenemos en grabadores. Yo, bueno, pues quedo a vuestra disposición para cualquier duda. Os digo, desde escenarios muy sencillos hasta escenarios realmente complejos donde, bueno, pues para eso estamos, para asesoraros a través de comunicaciones en las necesidades que tengamos de grabación. Gracias, gracias, José, perdóname. Yo creo que podías también comentar qué es lo que necesitáis saber a la hora de ofertar una solución. ¿Qué datos son los que son más relevantes a la hora de decir, bueno, pues queremos poner un grabador en esta instalación que necesita Jussan conocer? Necesitamos conocer el entorno telefónico. Lo primero es saber qué líneas tienes, qué extensiones tienes y qué modelo de central y qué tecnología son. Es decir, tenemos enlaces RDSI, primarios, SIP, tenemos que definir el enlace, tenemos que definir la modelo central, una Panasonic, una Mittel, el modelo y tenemos que saber las extensiones, extensiones IP digitales, IP propietarias, las que sean. Vale, luego lo segundo es saber qué queremos grabar. Queremos grabar todo, queremos grabar bajo demanda o no, queremos grabar llamadas internas, externas, es decir, saber lo que queremos grabar y el entorno telefónico y en base a eso os podemos orientar. Vale, dos preguntas más. ¿Qué se necesita para integrar con CRM? ¿Tenéis, de los que tenéis hechos, ¿necesitáis alguna licencia por parte del CRM o algún tipo? Dime. Se necesita, o sea, la integración se basa en que dos empresas se hablen. Nosotros nos hablamos con cualquiera, pero el CRM tiene también que querer hablar con nosotros. Hasta ahora no hemos encontrado ningún CRM con el que no podamos hablar, pero básicamente es la integración, a mí me gusta simplificarlo, luego cuando me oyen mis compañeros de IMAXD dicen, joder, José, parece que no hacemos nada, pero se trata de simplemente de decirle, cuando tenemos una grabación le vamos a decir al CRM, oye, hemos grabado una llamada con los datos, los metadatos de la llamada, la fecha, la hora, el número marcado, el número recibido de esta extensión y está en esta dirección, en este path, está aquí, en este archivo. Bueno, esa información se la damos al CRM para que la publique en su historial, donde quiera, en el formato que ellos quieran, mediante un web service que es lo habitual hoy en día, mediante un texto plano, mediante una incursión directamente en su base de datos, lo que sea. el resultado es que llegas a la ficha del CRM, ves todas mis llamadas que están ahí, apuntadas y con un simple clic, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos invocando, estamos yendo a la dirección donde está el archivo grabado y lo reproducimos con el multimedia del PC, tan sencillo como dice. Pero se trata, el del CRM tiene que hacer algo siempre también, tiene que integrarlo, tiene que decirme, oye, ¿cómo me vas a mandar esta información? Te la mando y ellos la tienen que escribir. Vale, perfecto. Vale, hay otra pregunta y es si se puede grabar en formato radio de emisoras para la policía local. Vale, si me permites un momento porque había otra duda, para los que no conocéis que es un CRM, es un sistema software para gestión de clientes donde, bueno, pues más o menos se van apuntando todas las interacciones que se tienen con los clientes de la empresa. Así, muy a grandes rasgos y muy básico. Vale, ¿nos comentas ahora el tema de la grabación en formato radio? Formato radio, a ver, también hay todo un mundo en esto, desde radios que tienen ya una salida para grabación, un conector y nos enchufamos y ya está, habitualmente suele ser una grabación analógica, hasta un método muy simple, muy tonto, que el 80% de la grabación es en policías locales y tenemos muchísimo, muchísimo grabado en policías locales, muchísimos equipos, se hace así. ¿Cómo se hace? Con un walkie. Cogemos y bloqueamos un walkie de los que tengan habitualmente la policía y a la salida de cascos, son las salidas analógicas, metemos dos hilos y estamos grabando todo, todo lo que esté pasando por el walkie que es por la emisora al final. Es así de sencillo, o sea, se graba, hoy en día hay grabaciones en emisoras digitales que ya te digo que tienen una salida específica, pero las policías locales que habitualmente siempre andan con un presupuesto muy ajustado tienen emisoras desde hace 20 años, 30 años y al final grabamos con el walkie. Cogemos, oye, nos dejas un walkie, sabes que lo tienes que dejar inmovilizado, está enchufado siempre a corriente eléctrica y a la salida de sus cascos, dos hilos, grabamos todo lo que está pasando todavía. Vale, perfecto. No sé si tenéis alguna pregunta más, ¿alguna recomendación, José, por vuestra parte? Bueno, realmente, como os digo, que es un producto que tenéis que ofrecerlo, la verdad que tiene muchísima más demanda de la que aparece a priori, yo es un producto que nos ha sorprendido a Hussan, gratamente, o sea, no es un producto que lo hicimos como un complemento de las soluciones de contact center, pero realmente se ha convertido en un producto como tal, en una gama de productos como tal, como veis, que no tenemos miedo a grabar ningún entorno, este año pasado hemos entrado en entornos muy grandes de grabación y estamos ya en la primera división de grabación, es decir, no tenemos ningún tipo de límite tecnológico a la hora de poder grabar y que hay sistemas de grabaciones muy sencillos que se pueden popularizar mucho como puede ser el recall sky, el que va a la nube por cuotas muy pequeñas, podéis popularizarlo mucho entre vuestros clientes y es una cuota que tu cliente va a pagar todos los meses y que a ti, bueno, uno no te dice nada, dos tampoco, pero cuando tengas 20, 30 clientes, bueno, pues hay una cuotita todos los meses que cae que es importante. Vale, hay otra preguntita más que nos lanzan ahora, dice, si se graba sobre las líneas da igual que el tipo de extensión que sea. Sí, grabamos el enlace, grabamos la línea, la extensión no tiene ninguna importancia, no se tiene en cuenta. Vale, perfecto. No sé si hay alguna pregunta más. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, no queremos demorarnos más. Ah, bueno, nos comentan vale, nos comentan si hay licencias, si se necesitan licencias de Panasonic para hacer la grabación. Depende de, si queremos grabar en enlaces no hace falta nada, si queremos grabar en extensiones IP propietarias hace falta la licencia CTI, si son IP SIP ningún tipo de licencia, es decir, solamente en Panasonic o en cualquier central. Para extensiones digitales o extensiones IP propietarias los licadatos se obtienen por CTI. Vale, perfecto. Vale, sí, entiendo que eso será para cualquier tipo de central. Para cualquier central, sí, señor. Vale, pues muchas gracias, José, por tu exposición. Si no hay más preguntas, pues bueno, lo dejamos aquí y nada, deciros que el viernes tendremos otro webinar, ya os iré informando y la grabación pues os mandaré el enlace por correo a todos los asistentes y nada, pues muchísimas gracias por estar con nosotros y espero que, bueno, pues que los sistemas de grabación de HUSAN sean de vuestro interés y no olvidéis, como bien dice José Ferrero, de presentarlos a vuestros clientes en aquellos sitios donde, bueno, por donde detectéis que hay una posibilidad de venta. José, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos y hasta otra. Bueno, gracias a todos y a los Pepes, Jose como yo y papás, felicidades. Pues, pues es verdad, felicidades, José. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao. Chao.